¿Tuviste sexo? No. ¿Eres cinta negra en evitar la vida? ¿Quinto dan? Mao Zedong decía, la confusión bajo el cielo es grande, la situación es excelente. No sé, pero si se refería a la confusión hormonal, yo estaba al límite. Hola, encantada, soy Alice. Estábamos en un torbellino de emociones del que no entendíamos una mierda. Primero tenías a Manu Chao diciéndote que para estar bien tenías que fumarte 300 churros al día. Y después estaba Tiziano Ferro, que decía que te tenías que tirar del puente de Arisia. Me importa una mierda, vamos por un helado. Ahora que lo pienso, el hecho de que nuestras vidas estuvieran basadas en hipótesis sin fundamento, ya indicaba que algo estaba mal. Nosotros íbamos despacio porque pensábamos que la vida funcionaba así. Él se debía cortar por los bordes y todo tomaría la forma que debía tomar. ¿No te habría ido mejor con el póker online? No sé jugar al póker online. Terminaría con una deuda enorme y hasta embargaría en la casa de mi abuela. Bueno, chicos, ¿qué le vamos a hacer? 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 ¡Mierda, qué pesado! ¡Basta ya! ¡Ya no te soporto! Cortar por la línea de pinto. Pues mira, es mucho peor trabajar en la obra, por poner un ejemplo. Sí, es verdad. Es peor trabajar en la obra, maldita sea. Siempre hay algo peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!